¡Hola y bienvenidos fans del VIA Games! Soy Leviator y a quien quiero engañar, este juego no es divertido Tengo más emoción jugando al Tetris La verdad Me entretiene más Me entretiene un poco más ¡Uy! Ni se te ocurra irte contra el muro, ¿eh? Esto es todo para... Vale, en el anterior episodio Guié el rayo Llegué aquí y todo esto que he estado haciendo Ha sido para... En el anterior episodio, al final del anterior episodio Todo lo que hice fue para conseguir una llave Para allá arriba Y vale, vamos allá ¿Seguro que está puesto la llave? Sí, para que no llegues Para que tengas que dar una vuelta más Ah, pues no Me están puesto para ir justo Gracias por el detalle Os quiero Vamos a intentar en este episodio de liberar ya al señor ese de ahí Yo de la historia ya he pasado de... Tratar de enterarme Porque ya es que era tontería, ¿sabes? Que sí Que no era de apocalipsis Que los ángeles... O los malos, ¿eh? El ángel ese No me voy a hacer el nombre del ángel El ángel que es el malo Que quería... Acabar con el infierno Y para eso No rompiendo los sellos Lo... Provoca el infierno El infierno ataca ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Enemigos! Ahora parece un Hagen Slash ¡Enemigos! Parece increíble, ¿eh? Son unas mierdas Pero bueno Pues eso Que los ángeles... Que los ángeles es el malo Que los ángeles son los malos Esa conclusión trata de llegar Y que creo que va a ser el único juego que de momento se va a llevar una crítica negativa en Steam Mío, mío Pero como era de los pocos que me compré sin saber que esperaba Sabía más o menos El 2 estará mejor Eso... Lo espero y lo sé El 2 va a estar mucho mejor Va a tener más combate Va a ser menos puzzle El 2 va a estar mejor En ello creo y en ello confío Y... Y algún día cogeré la espada de este enemigo Cuando he cogido la guadaña A ver... Vale Esto parece un hack and slash ¿Qué te parece? Darksiders vuelve a tener peleas Aparte del robotito ese asqueroso Y el... Y esto O sea, no, ya está Y el robotito asqueroso ¿Ahora qué? Tres zonas No me dan más Tres zonas Para ir a la ida Para dirigir el rayo a la vuelta Esto se cae ¿Combates? No No es verdad No son combates, ¿verdad? Uno Va a haber uno Nada más Oh, dais todo el miedo Ah, vale Ese sí queda un poco de miedo ¿Ves? Hacía mucho de no veía a ese hombre La verdad Hacía mucho de no veía A este señor Este señor Gorrino Que no muere Gorrino ¡Ah, ha caído! Muy bien Parece correctísimo Un poco de vida Que vamos mal ¡Andoy, señor! Tu engaña Tu armadura dorada me engaña, ¿eh? No eres del cielo o del infierno ¿De dónde vienes? En una tribu comanche Ja, ja, ja Ya nada de mucho comanche Ja, ja, ja Un indio se me acercó Con las plumas de colo Que no me dejo en el escudo Y con el hacha en las manos El gran jefe Pregunto Amanitu Amanitu El gran jefe Eres tú Eres tú Eres tú No sé qué No sé cuánto, chaval No, jefe No De la tribu De los carroñeros Uy, 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 uy Que me caigo Mira eso Está destrozado Te ha hecho mierda El pavo este Y me aguanta Venga, hombre Ya Vamos allá Con ilusión Alegría Con paciencia y saliva El elefante Y la hormiga Esta zona Me suena un montón Este puzzle Ya lo he hecho Yo ya he hecho Este puzzle ¿Por qué repetís puzzles? No tenéis ni idea De cómo hacer más, ¿no? ¿Qué son tratas de decirme? Pinche pendejo ¿No sabéis hacer puzzles? Pues no, guys Si no, ¿veis para qué hacéis? A ver, no me digan más Ahora tengo que meter La bola de fuego por aquí ¡Ah! Qué asco de gente Están sin ideas Pero aún así Te la intentan colar Sí, 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 sí Ay, 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 ay Darksiders Espérate No, no Oh, sí Uh Qué huevos Otro combate, ¿no? Te oponen los mismos sitios Vale, es otra Uh, uh, uh Eso es mucha gente ya, ¿eh? A este tío podré Quitarle el escudo No, ¿verdad? Era una idea vana A lo mejor le quitaba el escudo Con el... ¿Sabes? ¿Por qué no? Mira el botón que no es Joder Madre mía La cosa es que me equivoco De botón Otra cosa es que... No Que no me pertenece No te pertenece nada Vas a morir A las malas Vas a morir ¿Por qué? Porque yo sé Abrir este cofre Y tú no Por algún motivo A lo mejor porque soy Guerra Y tú no Yo abro este cofre Y tú no lo haces Al menos tiene el detalle De ser musculoso Este bicho Fuera Pequeñico Coge el martillo Por favor Si es muy fuerte Ya estamos Una tontería Pero bueno Como no va a haber más Como no va a haber más combates Hasta... A saber cuándo Madre mía ¿Cómo aguanta este hombre tanto? ¿Has visto? Me aguanta todo el... Todo el... Toda la forma de ira Me ha aguantado toda la forma de ira Y le hago tiempo a quitarme vida ¿Más? Dos, ¿verdad? No, solo hay uno Ah, no, hay dos ¿Nunca nos hemos enfrentado a dos? ¿O sí? ¡Jope! Si es que siempre me da Madre mía Ahora habrá gente diciendo ¿No querés combate? Pues toma combates Ya, pero es que el juego es muy difícil Y como no sé cubrirme Y no puedo Mira eso ¡Falso! Al menos así no me va a dar con el escudo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tonto soy! Espera Vamos a matarlos a mayúsculas 1 Mayúsculas 1 Mayúsculas 1 ¡No! Ahí Voy a morir Es que no pulso mayúsculas Pulso el otro Muere ya ¿Qué dices? ¡Animal! ¡Animal falso! No tendría... Vale ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué desde aquí? ¿Por qué desde aquí? Pero si ya estaba allí ¿Qué necesidad tenéis? ¡Ay, Dios! Este juego... Es una maraña de decepciones Una tras otra ¿Eh? Espérate ¡Ay, Dios! No puedo ¿Por qué ha desaparecido? Nunca desaparecía No podía reaparecer aquí ¿En serio? Tenía que irme hasta allá Para enfrentarme a los bichos estos Venir a ti No No, no lo creo, ¿eh? Fíjate tú ¿Por dónde? Oye, tú El otro está aquí Envenenándome, ¿eh? Hasta que no para El condenado ¡Madre mía! Es que antes lo he matado Antes Más rápido Realmente Realmente En la vida real A ningún Eh... Combatiente Que se precie Por serlo Le beneficiaría Ponerse a rodar Con un martillo A ningún ser vivo Le beneficia eso ¡Hala, hala, 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 hala! Vale, vale Ahora no hay que gastar la cosa esta Porque ahora es fácil Ahora solo es que hay gente Más gente Vale, la forma de ira La gastaré con el siguiente Que son dos Y ya está No es tan complicado Vale Fuera Siempre me da, ¿eh? No puedo Esquivar ese escudo Siempre No falla Vale Ahora va a hacer el giro Ese giro trópico ¡Oh! No me vas a dar No me vas a dar ¡Baja! ¡Baja, baja, baja! Me decía a mí mismo ¡Ojo! ¿Y esa gente? Ah, ¿qué pasa? Que no lo he matado Suficientemente rápido, ¿no? ¡Ya, por favor! Por lo que más quieras Termina ya mi sufrimiento ¡Ya está! ¡Baja! Ahora quedan estos dos Venid aquí Al menos a uno me lo cargaré Digo yo Al menos a uno Y al otro Lo dejaré muy dañado ¡Ay, Dios! Que no lo he matado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Verás ese ¡Me daba a liar! Por favor ¡No me cierco! ¡Me da todo el miedo! No me engañas ¡No! ¡El giro tropico! ¡No, no, 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 no! ¡UF! ¡Muere! 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 ¡AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY! ¡Uhh, QUÉ malware lo he pasado! ¡Oye! Más no, ¿Eh? ¡Vaya! ¡Ay, qué suerte! ¡Vámonos! Me ha chivado la cosa esa. Me da el corazón como me date. ¿Esto qué hacen? ¿Esto es agua? Ah, sí. Hay un portal ahí. Esto está cerrado. ¿Come un día? Ah, vale. Vale. Esto era innecesario. No estoy para coleccionables. Ah, vale. Supongo que querrá. Jugamos un portal y echemos agua en algún lado. Pero, ¿dónde? ¿Aquí? ¿Para llegar al otro lado? Sí. ¿No? Sí. El agua se transporta. Y va a la otra zona. Mecánicas de agua. Claro, que si... Como me apetecen tanto, más puzles con nuevas mecánicas. En fin. Se la vi. Pues realmente a este sitio no puede pasar nadie que no tenga la pistola de portales. A este sitio solo pueden pasar chel y guerra. ¿Para qué se hizo un sistema así? Sistema de enemigo del juego. ¿Ahora qué? Esto. ¿Qué hace esto? Esto gira, pero... De nada me sirve a mí que gire. Creo. Me quedaba una aquí. Pero aquí es que no sé lo que hay que hacer. Aquí está el agua. Y aquí no puedo entrar. El agua ya no se puede mover de aquí, además. ¿Qué hemos hecho aquí? Esto no se puede girar más. Esto ha hecho que se una lo de arriba para que gire lo... O sea, ha girado lo de... Ha girado esto. Ah, vale. Aquí será para poner la luz final. Ah, vale. Vale, vale, vale. Ya está. Ponemos esto aquí. Esto aquí. Y ya está. Llegamos aquí. Y esto subirá, ¿no? Sí. Muy bonito. Uf. Aún recuerdo cuando competíamos por haber quien conseguía matar más ángeles. Aquel bello episodio. Mira, me aparece la garra en la mano cuando pulso. A ver cuánto tiempo tarda en estar ahí. Hasta aquí se quita. Ah, se quita. ¡Ah, está aquí ya! ¡Oh! Pensaba aún que daban 5 o 6 puldes más. Bueno, como la otra vez, ¿no? ¡Uh! Ahora solo hay uno. Ah, bueno. Ahora solo hay dos. Tiene que romper estos dos. Ahora. ¡Wow! Toma ya. Eso sí que ha sido un golpe. Eso sí que ha sido una buena galleta. Te felicito. Me has dejado... Destrozado. ¿Vas a pegar? Va a pegar. ¡Uh! Te da sí o sí, ¿eh? ¡Ah, vale! Que no hay... ¡Ah! ¡Hay pinchos! ¡Ah! ¡Muy rico! No hay nada. ¿Entonces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! Bueno, esto podría ser más fácil o más difícil. Ah, yo diría que más fácil. Ahora hay que... ¡Uh! ¡Uh! Sí, pues si tienes que apuntar... ¡Perfecto! Lo vemos mal, ¿eh? Si tiene que estar justo, justo... ¡Jope! Si tiene que estar justo... Y además él se mueve hacia allá. Espera. Por aquí. Aquí. Ataca aquí ahora. Ahí está. Ya está. Y ya está en la línea recta. ¡No llego! ¡Ay, que no llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¿He puesto de salto? ¿No estaba de salto? Ahora está de salto. Bueno, está de salto. Bueno, está de salto. Está estaba normal. Bueno, pero esa te da más libertad. Es más pequeño el ring. Espera, espera. Aquí, aquí, aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Bonito. ¡No llego! ¡No llego, 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 llego! No, no llego. Está muy lejos. Me ha dado un intento más. ¡Oh! ¡He llegado! ¡Perfecto! ¡Justo, justo, justo! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Maldito engendro del mal! ¡Autómata! ¡Gira más! Aquí, que está. Está aquí. Ven aquí. Ven aquí si tienes cojonazos de hierro. Ven aquí. ¡Ven aquí! ¡Ahora! ¡No! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Demasiado cerca! Ahora es demasiado cerca. ¡Muere! ¡Muere ya! ¡Muere ya! ¡Muere ya! ¡Una! Y dos. ¡Venga, dale, 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 dale! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Oh! ¡Dame energía! ¡Uh! Esto ha abierto otra puerta, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡No! ¡No es eso! ¡Vale! ¡Una aquí! Esto es para bajar, supongo. La otra aquí. ¡Muy rico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que es necesario todo! ¡No puedo tocar el rayo! ¿Desde cuándo? ¡Me entero ahora, eh! ¡Ya está! ¿Qué pasa? Que es la fácil, ¿no? Ya saben que está todo el mundo harto de este juego y te dejan ya llegar hasta el final directamente. ¿Cómo lo hice la otra vez? No me acuerdo ya, ¿eh? Ah, vale. Ya directamente. Ah, ya está. Ahora era... Esto va aquí. Vale, aquí estoy yo. Esto aquí. Y ya nos metemos ahora. Muy bien. Muy rico. ¡Vámonos! No me creo que voy a terminar esto. Ya de una maldita vez. Verás. Verás qué rollos. Verás qué... Verás qué rollos. Ay, vida. Eso me gusta. Verás qué rollos le meten. Para que no sea tan fácil. Tío, nadie se quejaría si ahora terminaras, ¿ya? ¿Sabes? A lo... Ya está. Llegarás al maldito final de los puzzles, digo. O sea, nadie se quejaría. Estoy segurísimo. Estoy convencido. Sí, sí. No hubiera... Si llegaras ya al boss. Estoy súper convencido. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Listo dónde lo meto? ¡Echú! ¡Echú! Perdón. Perdón. Estoy constipado. ¿Aquí? ¿Ya está? Pero que necesidad, ¿eh? No hay ninguna necesidad. ¡Uuuh! Espérate. Vale. Es más complicado de lo que... Ah, pero... Ah, no. O sea, viene de ahí. Tiene que llegar... ¿Dónde tiene que llegar exactamente? ¿Dónde tiene que llegar? ¿Dónde tiene que llegar? ¿Allí? Espérate. Espérate. Ah, sería. ¿No? ¿No? Ah, no. ¿Dónde tiene que ir la luz? ¿Dónde tiene que ir la luz? ¿Dónde tiene que ir la luz? ¿Del señor? ¿Verdad? Verás. ¿Dónde va? ¿Dónde va a tener que ser? ¿Dónde es? ¿Dónde está esto, tío? ¿Dónde tiene que ir la luz? ¡Hacia arriba! ¡Ah! 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 ¿Y lo de la invisibilidad, pa' qué? Ah, que es ahí. Ah, eso es pa' cogerla. Ah, sí, hombre. Esto es tu paso. Ah, vale. Es aquí. ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Ves? O sea... A ver, a ver, a ver, a ver. Que ya les ha gustado... Han hecho muchas mierdas, tío. O sea, como... Ah, se ha ponido la otra aquí. Vale. ¿Ya? Ya... Ya está. Hay que hacer así. Darle a esto. Sí, pero espérate. ¿Cómo haces eso, carcamal? Espérate, ni con todo el tiempo parado del mundo, ¿eh? Descarado. ¿Cómo haces eso? No sé, aquí. ¿Dónde es? Ahí. Fíjate, tú. Esto... Esto... El timing es complicadísimo. Hay que apuntar. Sí, hombre, espérate. ¿Ya? ¿What? No sé, me lío y no le doy a los dos. Por algún motivo. No sé, no entiendo por qué. No voy, ni me voy a ir. Me quedé ahí enganchado. Ah... Ah... ¿Ahora? Sí Por fin En serio Eso es necesario En fin Si pues era largo la Cosa esta, no ha sido corta Los tres han sido Horribles de largos Pero por fin vamos a liberar al señor este A ver que nos cuenta A ver que te diga Tu princesa está en otro castillo Joder, le clava la espada en la cara ¿Por qué no le clavas la espada en la cara a nadie? Pregunto, mira Mira la forma, esa forma está hecha para que Se clave una cara, un ojo por uno y otro por otro Y ahí No sé Estoy furioso Destruyo piedras Pero en realidad no El suelo no cambia para nada Que hace el aburrimiento A ver, ahí ya está Voy a suponer que ya está No queda nada, ¿no? No me queda más ¿He llegado ya? Sí No, ahora tengo que hacerlo una vez más Aquí habrá que poner una Y aquí Solo hay una O sea que sí Ya está Ya, ¿no? Por favor Por favor, acaba con mi suplicio Por favor Cuéntame la historia que quieras Te creeré igual Espero que termine ya esto Por favor Se libre Vuela angelitos Y alas Con alas ¡Vuela! Muy bien Estraga te espera Parece que ya ha terminado Tu razón de ser Azrael ¿Y cómo piensas abandonar la torre Tras acabar con Estraga? Con mis huevos Estraga y la torre son un único ser Incluso si conseguís derrotarle Estaréis atrapados sin mí Le necesitamos Reza porque el jinete no salga vivo de esta Cómo mola el bichito Vale, lo dejamos por aquí En el siguiente episodio Batamos a Estraga ¿Quién es Estraga? Yo me he perdido ya Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!